El 18 de julio de 1936 estalla la rebelión. Las fuerzas rebeldes se hacen en apenas unos días con plazas como la de Marruecos, las Islas Canarias, Galicia, León y algunas de las ciudades andaluzas más grandes. A pesar de ello, el golpe de Estado es un fracaso. Las fuerzas republicanas sofocan sin miramientos los motines de las principales zonas industrializadas como Madrid o Barcelona. Los insurrectos no han conseguido acabar de un golpe con el poder de la República. Y apenas controlan un tercio del territorio español. Ambos bandos se preparan para un largo conflicto que ha de durar años. No obstante, el levantamiento deja dislocados los aparatos de gobierno del Estado. Tras un primer acercamiento por parte del gobierno republicano para pactar con los rebeldes, el nuevo gabinete de José Giral entrega armas a las distintas fuerzas sociales de izquierdas. Impropisadas milicias integradas por fuerzas anarquistas, socialistas y comunistas se encargan de sofocar la rebelión en diversos territorios. Aún así, los sublevados consiguen trasladar gran parte de sus tropas desde Marruecos a territorio peninsular por vía aérea, a pesar del férreo control inicial de la República del Estrecho. En ese sentido, la ayuda de los aviones enviados por Mussolini y Hitler a los sublevados es decisiva. Las tropas leales han de verse las caras con la columna de soldados rebeldes que avanza desde el sur, tomando a su paso importantes enclaves como Badajoz o Talavera en su camino hacia Madrid. Pero antes de llegar a la capital de España, los nacionales reciben órdenes de desviarse hacia Toledo. Sus intenciones son claras, liberar la ciudad y socorrer a la guarnición nacional que está sitiada por milicias republicanas. ¡Coverme! ¡Coverme! ¡Por la república! Nos ha tocado vivir tiempos difíciles, camaradas. Tiempos en los que debemos sacrificar hasta lo más preciado con la voluntad de nuestro país. La toma del Alcázar es una espina que todavía no hemos conseguido arrancarnos. Y cada día que pasa, se hunde más en la herida. Mario, tú dirigirás un grupo que avanzará por la parte este del Alcázar, mientras otro escuadrón atacará por el oeste. Sí, señor. Tomaremos la fortaleza y demostraremos a esos fascistas quiénes somos. ¡Sí! ¡No! 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 ¡Está muerto! ¡Al suelo! ¡Está muerto! ¡No, dame, detendrá! ¡Ya no volverá a levantarse! ¡No, dame, detendrá! ¡No, dame, detendrá! ¡No, dame, detendrá! ¡No, dame! ¡No, dame! ¡No, dame! ¡No, dame, detendrá! ¡No, dame! ¡No, dame! Esta fortaleza es inexpugnable, general. No podemos hacer nada contra esos gruesos muros. Camarada Barretta, nuestra división de ingenieros lleva tiempo trabajando en un plan para tomar la fortaleza. Hemos comenzado la construcción de varios túneles, desde los que haremos estallar una gran cantidad de explosivos para abrir brecha en las defensas del día. Enseguida, mi general, volaremos ese maldito castillo en mil pedazos. ¡Suscríbete al canal! ¡Al suelo! ¡Ya lo tengo! ¡No te damos bien! ¡Vamos! ¡No te damos bien! ¡No te damos bien! ¡No te damos bien! ¡Vamos! ¡No te damos bien! ¡No te damos bien! ¡No te damos bien! ¡Y nos damos bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vuelven las tropas de Franco! ¡Retirada! ¡Retirada! ¡No abandonaremos ahora! ¡Jamás! ¡Camarada Barrena! ¡El general Rojo ha ordenado que abandone la misión! ¡No tenemos ninguna posibilidad contra un agente franquista! ¡No! ¡Hemos sufrido demasiado hasta llegar hasta aquí para abandonar a... ¡Es una orden, camarada! ¡Cáltela! ¡Nos expondrá un consejo de guerra! ¡Maldición! ¡No nos queda otra opción! ¡Retirada, camaradas! ¡Retirada! ¡Viva! 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 de apoyo aéreo. Las órdenes que recibí eran escoltaros hasta la playa. ¿Se puede saber qué es eso tan valioso que transportáis? Es alto secreto, camarada. Ni yo mismo lo sé. Señor, hemos localizado tropas rebeldes en nuestra retaguardia. Si no avanzamos, nos alcanzarán en pocos minutos. Malditos fascistas. Debemos partir hacia el objetivo a toda costa. No tenemos tiempo que perder. Está bien, camarada Félix. ¡En marcha! ¡Gracias! 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 Las amanzadillas del rebelde general Varela consiguen liberar a los sitiados en el Alcázar de Toledo. La noticia conmueve al mundo y el bando nacional se apunta a un gran tanto propagandístico a nivel internacional. El ejército rebelde reemprende de esta manera su marcha para tomar Madrid. Después de una sucesión de cambios en el Ejecutivo, el nuevo jefe del gobierno republicano, Francisco Largo Caballero, consigue un gobierno de unidad integrado por socialistas, comunistas y grupos nacionalistas vascos y catalanes. Largo Caballero consigue también el respaldo ideológico y logístico por parte de la Unión Soviética. Entre otros, esto se traduce en el envío de aviones Polikarpov I-15, conocidos como Mochatos e I-16, también llamados Moscas. Al igual que los tanques T-26, también rusos, todas estas máquinas resultaban superiores a sus contrapartidas alemanas e italianas. Pero no sólo la Unión Soviética se interesa en defender la legitimidad del gobierno republicano. El bando leal cuenta también con las simpatías de muchos voluntarios antifascistas a nivel internacional. Numerosos exiliados alemanes, italianos, franceses, polacos, checos y de otras muchas nacionalidades, luchan contra el avance del fascismo europeo desde las filas republicanas. Estas tropas constituyen el germen de lo que en un futuro se conocerán como las brigadas internacionales. El imparable avance nacional hacia la capital de España desde el sur, hace imprescindible la colaboración de todos los efectivos posibles. Al grito de no pasarán, todos los madrileños se movilizan y miles de milicianos salen de la ciudad para contener el avance de las vanguardias marroquíes. ¡Esos aviones fascistas! Estas no presagian nada bueno. Miserables. Siempre lanzan bombardez de castigo antes de cada nueva ofensiva. Ordena que refuercen todas las defensas. Se presenta el Capitán Guzmán. Desde el Cuartel General, ordenan enlazar con la columna de Ortega. Enseguida. Yo me encargo de esto. Necesitaré a cuatro de los mejores hombres de la columna de Urruti. ¡Eso está hecho! ¡Están inmovilizados! ¡Adelante! ¡A la carga! ¡Voy a moverme! ¡Cúbranme! ¡Alzaos contra el... ¡Acaben con ello! ¡Hombre herido! ¡A la carga! ¡Voy a moverme! ¡Woy a moverme! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Soldado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Por la República! ¡Ya lo cubro! ¡Y un paso atrás! ¡Vamos a por algo! ¡Ya lo juro! ¡A la suelo! ¡A la suelo! ¡Salgan ahí! ¡Hombre herido! ¡Hombre herido! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Ya no puede ser controlado! ¡Al suelo! ¡La suelo! ¡Gracias! ¡Aquí de herido! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡A la carga! ¡Al suelo! 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 El grueso del ejército de África, fundamental para los propósitos rebeldes, se encuentra todavía en territorio marroquí. Puestos a impedir el paso de estas tropas, la flota republicana decide bloquear el estrecho de Gibraltar. El resultado es que sólo consigue llegar a territorio peninsular una columna rebelde formada por apenas mil hombres. Pero el férreo control republicano del estrecho se ve menguado cuando el alto mando decide retirar sus efectivos para cubrir el avance de las tropas rebeldes en el norte de España. Esta coyuntura, unida al hecho de que dos potentes cruceros nacionales se unen al ataque rebelde en el estrecho, deja vía libre a las fuerzas del ejército de África para entrar en territorio español. Mientras, en el norte, la aviación rebelde apoyada por aviones Junkers alemanes bombardea importantes emplazamientos republicanos como Irún o San Sebastián durante el mes de agosto. El cerco de las fuerzas nacionales se va estrechando hasta que finalmente los bastiones republicanos quedan rodeados por tierra a finales de septiembre. A principios de octubre, Franco es nombrado jefe del gobierno del Estado español por la Junta Técnica del Estado, adoptando además el título de jefe del Estado y generalísimo de los ejércitos. El también llamado Caudillo, como le empieza a denominar la maquinaria propagandística nacional, inicia la campaña de la toma de Madrid, apoyado por, entre otros, los muy superiores carros alemanes Panzer I o las vanguardias marroquíes que avanzan desde Extremadura. Debemos encontrar un lugar seguro y esperar a que lleguen los refuerzos. Yo buscar sitio, yo buen explorador. Palabra... ¡Adelante camaradas! ¡Voy a moverme! ¡Cúbranme! ¡En marcha! ¡Recargando! ¡Hombre herido! ¡Hombre herido! ¡Voy a moverme! ¡¡Cúbranme! ¡¡Granada! ¡Ha cubierto! va a pegarme! ¡Hombre herido! ¡Cuidada! ¡A cubierto! ¡Hombre herido! ¡Acaben con ello! ¡Cuidada! ¡A cubierto! ¡Cuidada! ¡A cubierto! ¡Que seea una nalle! ¡Vamos! ¡No! ¡No! Señor, aquí base. Encontrada fortaleza buena. Muy seguro. Buen trabajo. Pensaba que no volveríamos a verte. Este sitio es perfecto. Yo encontrar granja cerca. Perfecto. Iré allí para hablar con el granja. Me aseguraré de que ofrece de buen grado parte de su cosecha a nuestra causa. La producción de esta granja servirá para aumentar nuestros recursos. ¡Señor! ¡Señor! ¡Avión alemán caído! ¡Necesitan ayuda! ¡Tener soldados alemanes! ¡Ay! Nuestro jefe de escuadra, Alfred von Richthofen, ha sido abatido cerca. Debemos ir a rescatarle enseguida. ¿Cobarces? Han debido de ser los antiaéreos. Ya veremos si son tan valientes combatiendo en las distancias cortas. ¡Vamos! ¡Tenemos que rescatar a nuestros hermanos alemanes de la Legión Cóndor! ¡Granada! ¡Está cubierto! ¡Fuera! ¡Está cubierto! ¡Está cubierto! ¡Estaré allí enseguida! Yo vivía en un barrio de Madrid por tanto marcos, rojos y almas. Desde allí se veían los poseños de Castilla y el Cielo. Mi casa era llamada la Casa de las Flores porque por todas partes estallaban cero. Y una mañana todo estaba en el cielo. Y una mañana las piedras se vían de la tierra devorando seres. Y desde entonces juego. ¡Seguidme! ¡Volos a las altruces! ¡Volos a las altruces! ¡Todo la sangre! ¡No da me detenido! ¡Venidame la sangre por las calles! 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 ¿Tiene que ser ahora? 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 ¡Sigan disparando! 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 ¡No, no, me detendrá! ¡Primer pelotón, síganme! ¡Cuando quieras! ¡Toma, pelotón! ¡Soldados, adotados! ¡Soldados, adotados! ¡Soldados, adotados! ¡Recargando! ¡Estaré allí enseguida! ¡No, no, me detendrá! ¡Estaré allí enseguida! ¡¡¡¡Ombres, adotados! ¡Cubra! ¡Cúbreme! ¡Cobremos a una jarada! ¡Atrás muchachos! ¡Cúbreme! 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 Estaré allí desde aquí. ¡Al suelo! ¡Ya lo juro! ¡No se iban disparando! ¡Cada pene tendrá! ¡No se oye! ¡Que cubren! ¡Hombre herido! ¡Ajúdenme a tu. ¡Apunten a sus posiciones! ¡No se detendrá! ¡Cargando! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ha sido realmente sencillo para un auténtico soldado alemán como yo No cantes victoria tan pronto Todavía tenemos que entrar en la ciudad ¿Tienes algún plan? Si queremos asaltar con éxito la ciudad, tenemos que hacernos fuertes en esta posición El alto mando ha planeado llegar al cuartel de la montaña a través de la casa de campo Y necesitamos abrir una brecha en su defensa para introducir un grupo de soldados que ataquen desde retaguardia Con treinta hombres tendremos suficiente ¿Solo treinta? Recultaremos y entrenaremos a más de cien si hace falta Ni hablar Yo entrenaré a esos hombres personalmente Conseguiré hacer que luchen como auténticos soldados alemanes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Tiene que ser ahora? ¡Están inovilitados! ¡Adelante! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡No disparen! ¡Está cubierto! ¿Quieres seguir ahora? ¡Adelante! ¡Yo cumpliré! ¡Adelante! ¡Recargando! ¡Recargamos! ¡Acaven con ellos! ¡Ya lo cubro! ¡Oye la mierda! ¡No le basta una granada! ¡Atrás muchachos! ¡Atrás muchachos! ¡Recargando! ¡Het's it! ¡Suscríbete! ¡Esto es de nuevo! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Debemos acabar con ellos presto! ¡Y marcha! ¡Voy a lanzar una granada! Obvisto senza protestare ¡Se va en la guerra visual! ¡Voy a lanzar una granada! ¡Ambianos! ¡Un golpe de la granada! ¡Ambianos! ¡Ambianos! ¡Mi arma venga! ¡Los mongos! ¡No! ¡La granada! ¡Una granada! ¡Al riparo! ¡Vamos concentrado ahora! ¡Una granada! ¡Al riparo! ¡Una granada! ¡Al riparo! ¡Per questo siamo! ¡Mejor tú que yo! ¡Al riparo! ¡Al riparo! ¡Al riparo! ¡Suscríbete! 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 ¡Cúbreme! ¡Suscríbete! 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 ¿Tiene que seguir ahora? ¡Suscríbete! 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 ¡Recargando! ¡Espera! 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 ¡Vámonos de ahí! ¿Tiene que ser ahora? ¡Vamos con la entrada! ¡Vámonos de ahí! ¡Vámonos de ahí! ¡Vámonos de ahí! ¿Tiene que ser ahora? Conozco la estrada. ¡Tengo con el trato ahora! ¡Gracias! 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 ¡Hombre, erino! ¡Voy a lanzar una granada! ¡Una granada! ¡A riparo! ¡Cogliamo quest'occasione per la victoria! ¡Hombre, erido! ¡Eso vale! ¡Hombre, erido! ¡Hombre, erido! ¡Hombre, erido! ¡Hombre, erido! ¡Confí. ¡Hombre, erido! ¡Bel trabajo de la squadra! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Nos vamos! ¡No se quede atrás, cabo! ¡Suscríbete! 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 ¡Que alguien lo ayude! Milicianos y obreros de Madrid, arrojad las armas. Libraos de vuestros canallescos dirigentes que siempre os engañaron y ahora os abandonan. Sabemos quiénes son los culpables y solamente sobre ellos caerá el peso de la ley. Un solo grito ha de unirnos. ¡Viva España! ¡Voy a lanzar una granada! ¡Ya nos otó el foco! ¡Que alguien lo ayude! ¡Voy a lanzar una granada! ¡Voy a lanzar una granada! ¡Y de la fuerza! ¡No! ¡Voy a lanzar una granada! ¡No! 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 Atención madrileños Llegadas las fuerzas nacionales a las puertas del corazón de Madrid Y rebasados los extremos del sur del Manzanares Al persistir la resistencia, se convierte toda la población en un objetivo militar y campo de batalla ¡Voy a lanzar una granada! ¡Que algo ayude! ¡Bel trabajo de la squadra! ¡No nada! ¡Ruby alto! ¡Gracias! 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 Misión cumplida, señor. Las balas republicanas han de ser más rápidas para atraparme la próxima vez. Pero hemos sufrido muchas bajas. ¡Gracias!